Hola a todos, bienvenidos al canal de Familia Navideña En el video de hoy os voy a traer un que llevo en mi móvil actualizado edición Halloween Porque me ha parecido muy guay que podéis ver como tengo el móvil personalizado y las aplicaciones que tengo Si queréis ver como lo personalicé, tenéis un Grills en mi Instagram Así que nada, ver ese Grills para que os veáis como lo personalizáis Para empezar os voy a enseñar los fondos de pantalla que tengo que os los he dejado preparados En la pantalla de inicio tengo esto que porque yo he elegido para este móvil, o sea para este Halloween La temática de villanos Disney, aquí como veis tengo Que como veis tienen a Maléfica, el Capitán Garfio, Scar, Jafar, el Grey del Mal, Hades, la Reina Malvada y Úrsula Y Maléfica en versión animada Y para la pantalla de bloqueo tengo este fondo de pantalla en este ángulo que sale Las hienas, Sir Khan, Cruella, Maléfica y la Reina Malvada en versión Lighthation Vale, para empezar en la pantalla de inicio de la primera pestaña tengo El tiempo porque siempre me gusta mirar para saber si me pongo cropa veraníaca o invierno La varita de Google porque siempre estoy buscando cosas Galaxy Store que es con lo que puse los iconos Una carpeta de Google que lo único que utilizo es el Gmail y Youtube Play Store que es para descargar aplicaciones OneDrive que no lo utilizo porque hay que pagar Vamos a la segunda pantalla que vamos a empezar por lo que tengo fuera de carpetas Que tengo Project Z, que es una red social como a mí no para poder buscar gente y crear contenido Adoptame que es para adoptar perros Eneba que es para vender pero tendría que eliminarla porque no puedo vender en Eneba Porque Canarias no acepta vender Eneba Wikires que es la wiki de Pokémon Y Disney Mirror Bear que es un juego Vamos ahora a las carpetas Tengo Mitopía Switch que son dos códigos de mi peria Que es una página web para Mitopía Vamos a compras y videojuegos Compras Funkos y videojuegos Que tengo CES que es para comprar juegos tanto nuevos y de segunda mano Y yo iconito estas cosas MPShot que es para comprar Funkos Instant Gaming que es para comprar juegos de consolas Y en digital más barato Luego tengo Instituto que tengo Word, Excel y PowerPoint Para poder hacer trabajo Para si me mandan a hacer un trabajo y estoy fuera Lo hago desde el móvil Scripse AppP Familia que es pincel de care AppP Familia que es pincel de care Para poder ver mis notas Y es lo más agradable que es mi antiguo instituto Print que es la aplicación de impresora de Canon Separado de Telde que también es de mi antigua página web O sea de mi antigua página web de mi instituto Noodle que era donde estaba Que era la plataforma para poder hacer el campus El clavomero donde estaba ToDo que lo utilizo para personalizar Pero lo utilizo para organizarme Taintable que es pase un horario Y HP Smart que es La impresora de mi O sea la aplicación de mi impresora HP Notion que es para organizarme Calendar Qt que es para poder organizarme un calendario Pero no lo utilizo casi Esto es Turoku que es para subir apuntes Y todas estas cosas Vamos ahora con compras Que compras tengo Amazon que no sepa que lo tengo Porque no envía a Canarias Lidl Plus que fue cuando voy a hacer la compra eBay que compré Bakugan por allí Compro Bakugan por aquí Minergia Arisa que fue cuando voy a ponerle gasolina al coche Y para coger puntos Clute al campo Pero cuando voy al campo Y poder coger puntos también Hiperdino pues lo mismo Para coger los puntos cuando voy al Hiperdino Hiperdino y Merlin lo mismo Cuando voy al Hiperdino Y Starbuck para poder ir acumulando estrellas Y tener una bebida gratis Vale Vamos ahora con Social Que son mis historias Las redes sociales Whatsapp que es lo que más utilizo X Que es Twitter Que lo utilizo bastante Telerant que lo utilizo para hablar con mi Profesora de teatro Tiene un buen grupo de teatro Instagram Que esta es mi cuenta Manubraja Casterwill Barabaja Esta es la de mi O otra suite Que es el Rincón del Gamers Barabaja La de mis Funkos Es A ver si la encuentro Es esta de aquí Funkopot Barabaja Potter Como entonces tengo publicado un Funko Tengo que subir más la verdad Y esta es la de Mi cuenta De Bakugan Que es Manubraja Pelador Barabaja House La verdad que Bueno Instagram lo utilizo bastante A mi no Que es donde también Quiero un montón de contenido Que es una aplicación O una red social Para conocer gente Basada en tus gustos A partir de comunidades Facebook No lo utilizo Lo tengo para Para poner Digitarnos con Facebook Y que se me pongan A contar señas sola Discord Que lo utilizaba para hacer Lo utilizaba para hacer Video llamadas con mis amigos Pero ya ni eso Pero bueno Pinterest Que lo utilizo para sacar Mira como veis Bakugan Por ejemplo De Pokémon también Supergirl Embrujadas Y también tengo Tatus Que de aquí El único Tatu Que me he hecho Creo que no lo tengo Pero bueno Vamos a ver si lo tengo Creo que no No lo tengo Da igual Es Mew Ah mira Si aquí está Es este Es un tatu Que tengo hecho de aquí Y la verdad Que el siguiente Que María hace Es este Un momento Esto de aquí El símbolo de embrujada Con la frase El poder de tres Nos hará libre Y mi inicial Fonto Que es para poner texto En la foto Canva Que lo utilizo para hacer Las miniaturas de YouTube Historiar Que lo utilizo para hacer Que es para hacer colas Pero no lo utilizo Picker Que lo utilizo para ver Recomendaciones de Una youtuber Que colecciona Funko Messenger Que es el chat de Facebook Y como no utilizo Facebook Pues no lo utilizo Pues no lo utilizo Facebook Pues no chateo por ahí InShot Te lo utilizo para hacer colas Y con esto El grill Que tengo en Instagram De cómo personalizar Mi Todo lo utilizo A tu Android A estilo Halloween Ya tiré estos A Un grupo de Whatsapp Tiktok Que bueno Este es mi perfil Manobras a Lambert Tenéis estos Dos tiktok Que son Bueno Es que no sé Como no me voy a poner Tiktok Que no No En plan maravilloso Tenéis Este de De ese cómics Y de Disney ¿Vale? ¿Vale? Pues a ver Vigorial Que No lo utilizo Tiktok Que es tiktok Que te pagan Pero no subió Mata A ver si hoy me pongo A ver si hoy subo uno A mí Que Mi perfil Es que A ver si tengo un perfil Esto es el tú también Vale Pues nada No tengo cuenta No sé por qué Aminocrator Que es para Poder dirigir Las comunidades de aminos Vero Que es Para Una red social Donde puedes publicar Lo que tú ves Este es mi perfil O sea Lo que tú ves No lo que te gusta Este es mi Espérate No sé aquí Mi perfil Este es mi perfil Manu Para Manu Para Este Para Baja Y tengo publicado Foto Que recuerdo Esta serie De juegos Un Y Bueno Una enciclopedia De pokémon Muy guay La verdad Y luego tengo Chat GPT Que es para poder crear Historias Vale Vamos ahora Con juegos Del celular Que es donde hay Un montón Tengo Emojibilis Que estoy superpiciado Disney Magic Kingdom Gemas Mágicas Pokémon Master Injustice Tove Future Feeds Howard Mystery Cooking Fever Pokémon Go El Result de Mema Dragon City Pokémon Shuffle Clash Royale Dragon Mania Legend Harry Potter Pugles y Magia Preguntas Explorables Avatar Tres Legend Pot Blitz Magia Awakening Pokémon Café Hermes Heroi Beyond State Force Pokémon Ultra Skies Pokémon Marvel Snack Spector Y Fire Skies Adventure Vale Vamos ahora con Ocio Que es donde tengo Para ver series Tengo Netflix Amo Netflix Disney Plus Amo Disney Plus Porque hoy me estoy viendo Películas Y de todo Me estoy viendo la película Haunted Mansion Life Action R2B Play Que lo utilizo Para poder ver La promesa Cuando estoy fuera TV Pokémon Que es para ver La serie de Pokémon Pluto TV Que veo Winx Club Crunchyroll Que es para ver animes Y no he visto ninguno todavía El de Cartoon Que es para ver Series antiguas Y bueno Vamos con más Que son Son aplicaciones Que ni puedo ponerlos En social En el celular Ocio Etc Funko Que es para hacer Mi wishlist Y mi colección Wattpad Que es donde leo Los mensajes Del móvil O sea Mensajes Los mensajes Del móvil Que no me lleva Mensajes Kit Notas Que es para conocer Notas Avatar Me quedará Que es para crear Hadas de Winx Club Hechizo de acasación De Humpty MP3 Y ahora Y de música Para poder descargar Música Aunque Bueno Ya lo explicaré después Y de igate estudio Para poder dirigir Y comentar Las características De mi canal Contestar comentarios Y etc QR y barco de escáner Porque si tengo que escanear Algún QR Adobe Scampa Escanear un documento VVA Que es privancó Dream Que es para también leer Libros Grand Stat Que es para ver Grand Stat Que es para encontrar trabajo X Recorder Que es con lo que estoy grabando En la pantalla Vamos ahora Vamos ahora Con Music y Podcast Que tengo Samsung Music Que es el producto De Samsung Y ya no lo utilizo Shazán Que es para cuando Está sonando Una Una canción En el bar Y dice ¿Cuál es el título? Shazán lo puede saber Spotify Que es Que es La aplicación De escucha música Os voy a dejar Mi perfil Por aquí Este es mi perfil Manu Manu Barabaja Bourjois Y tengo Tengo las listas Que tengo Pero está mi lista La lista que más tengo Es esta de aquí Que es Canciones Que tengo De escuchar 3 horas y 26 minutos Google Podcast Que no lo utilizo Video Que tampoco lo utilizo Y NGAT Music Lo utilizo Juanacolpo Edición Que aquí tengo Las aplicaciones Para poder editar Las fotos Tengo Tesa Que es el editor Que yo utilizo Moldit Que es para hacer Algunos collages Más bonitos Si los suelo utilizar La verdad Instasite Que es para poner Bordes en la foto Gremi Que es para mejorar Tener una foto De mala calidad Antigua Pues con Gremi La mejora Y PIS LR Que lo utilizo Porque hay una Molecula Que lo utilizo Para los monzunos Y bueno Ya esta pantalla Son cosas Que no utilizo Google Lens Que es el traductor De Google Que lo utilizo Muy poco Calcular la secreta No lo utilizo Shurepads Que es un juego Que no juego Marvel Future Evolution Tampoco juego Y Advaria Son Ads Que no utilizo El sombrero mágico Que era para ser El test de la casa Pero ya no puedo Así que debes Desinstalarla Y Novel Town Que es para leer También Novelas en este caso Y aquí tengo Teléfono Para poder Marcar desde el teclado Ir a mis llamadas recientes Y a mis contactos El Pokémon Unite Porque lo utilizo un montón La cámara Que me encanta La cámara de este móvil Como veis Tiene Por dos Por cuatro Y por diez Del zoom En este caso Tiene Si estás tú solo O si vas a sacar A un amigo Me encanta también La verdad Más Aquí son funciones Que tiene Tiene prueba Panorámica Comida Noche Súper lenta Cámara lenta Vídeo profesional Y cámara rápida Tiene el modo retrato De lo que es el El Coño Lo que es el Adel iPhone El modo retrato del iPhone Vídeo retrato Captura única Que es por ejemplo El En un cumpleaños Tú lo pones Te pones un tiempo Y sales Y te sale Te das una foto única La verdad Que está muy bien La verdad Y bueno Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like Y suscribiros Para no perderos Más vídeos como este Adiós